hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hablar sobre una plataforma para mejorar y practicar nuestro inglés no es para aprender como tal o sea esta plataforma básicamente es para estudiantes o personas ya con un nivel entre intermedio y avanzado pero yo diría que más un poco avanzado no ni tanto intermedio diría que avanzado ya esta plataforma se llama cambly y qué es lo que pasa con cambly porque es para usuarios un poco avanzados porque cambly es para mejorar nuestro speaking más que todo nuestro listening and speaking y básicamente nosotros cuando estamos aprendiendo inglés o sea aprendemos inglés y por lo general aprendemos en cursos presenciales cursos en línea se nos enseña mucho lo que es gran regla reglas gramaticales y nos pasamos la vida estudiando el verbo to be y los pasados el pasado continuo y todo y todas estas reglas y todo esto que nos enseñan en los cursos y muchas veces aprendemos mucho a leer y a escribir y aprendemos mucho vocabulario pero cuando nos habla a alguien principalmente un nativo no entendemos lo que nos está diciendo o cuando nosotros queremos expresarnos no sabemos las reglas gramaticales no sabemos lo que es el vocabulario pero no podemos conjugar todas las palabras o hablar fluidamente vez decimos una oración pero ya no podemos continuar porque no podemos hablar fluidamente muchas veces también otro problema que pasa es que básicamente básicamente nosotros hay veces que muchas veces sabe sabemos toda la gramática sabemos leer entendemos lo que leemos podemos escribir en inglés e incluso pues sabemos y hemos y sabemos mucho sobre el listening pues escuchamos hablar alguna persona y nosotros sabemos lo que está diciendo la persona pero nosotros no podemos hablarlo y muchas veces lo comprendemos y a mí me pasaba mucho que yo lo comprendía principalmente en personas no nativas por ejemplo si a mí me hablaba cualquier persona de latinoamérica que aprendió a hablar inglés a mí me podía decir algo cinco minutos de estar hablando inglés y yo le podía comprender el 80 por ciento pero si me hablaba un nativo de canadá de eeuu australia y no digamos de reino unido que es el acento es más más difícil de entender o personas afroamericanas que es muy difícil comprenderles también el inglés yo no comprendía nada entonces esto es lo que nos va a ayudar cambie ustedes con cambie obviamente es una plataforma de pago no de pago al momento de registrarse no tienen que pagar nada pero si tienen que agregar minutos entonces ustedes por ejemplo ustedes vienen y ustedes con el enlace que yo les dejo en la descripción del vídeo ustedes se van a registrar con su correo electrónico asignan un usuario y una contraseña y ustedes van a entrar a este panel aquí obviamente hay cursos hay muchos cursos para principalmente para una entrevista de trabajo de aquí te hacen una práctica para ir a una interview sobre sobre un trabajo también está para prepararte para el todo el speaking o esta certificación que es muy importante para obtener becas o trabajo en el exterior conversación intermedia conversación diaria esta también está para cada tipo de certificación obviamente aquí está hacking english nivel nivel 2 hacking english nivel 1 temas de debate conversación básica tanto gestos y obviamente creo que la certificación más conocida por lo menos en honduras que es mi país de origen es el TODF y obviamente lo que nosotros podemos hacer es tomar pero para todo esto tenemos que tener algo avanzado porque el profesor que nos va a guiar no habla español no habla ningún otro idioma sino que sólo habla inglés te va a dar las instrucciones y todo en inglés no es como cuando estudiamos en nuestro país en latinoamérica que el profesor pues si uno no le puede decir algo en inglés se lo dice en español y ya le va a responder aquí va a ir mostrando nuestro progreso cómo vamos y lo más importante para mí que lo que más les quiero mostrar es esto hacer llamadas videollamadas con tutores 100% nativos si ustedes se fijan por ejemplo estos son los que están disponibles ahorita están en línea si ustedes se fijan la mayoría son de united kingdom que viene siendo de Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda Sudáfrica, Sudáfrica también habla inglés o sea sólo profesores como les digo nativos o sea no profesores por ejemplo colombianos o centroamericanos o mexicanos o españoles que aprendieron inglés y no es que o sea aprendieron inglés pero como les digo yo yo comprendo mucho a las personas cuando me hablan inglés cuando son personas latinoamericanas o españoles que aprendieron inglés y a mí me hablan hasta cinco minutos y yo puedo comprender incluso cuando he estado en Reino Unido hay otras personas de otras nacionalidades por ejemplo como les decía españoles, italianos, franceses que le hablan a uno en inglés y uno comprende porque ellos lo hablan un poco más lentamente porque no son nativos o sea lo aprendieron y yo les comprendo pero cuando le habla a uno una persona nativa en Estados Unidos en Reino Unido es muy difícil de comprender entonces gambling eso nos va a ayudar nosotros podemos ver los profesores que están en línea y ver el perfil por ejemplo vamos a ver el perfil de esta persona y aquí muestra el país como les digo muestra el perfil de la persona hay un video de él describiéndose y diciendo toda su experiencia aquí obviamente se describe la experiencia también los idiomas que habla, en este caso habla diferentes idiomas las especialidades que tiene, los intereses, el currículum, todo eso y los horarios que él puede, que él está disponible pero como ustedes ven ahorita está en línea entonces nosotros podemos, si tenemos minutos nosotros le damos llamar ahora y hace una videollamada necesitamos tener cámara Cambly funciona con una aplicación tanto en iOS como en Android y también con la página web obviamente tenemos que tener una cámara y un micrófono si es un laptop no hay problema y esta es la parte que nosotros vamos a aprovechar como les digo ya tienen que tener ustedes ser unos estudiantes arriba de intermedio porque ves que intermedio como les digo ya sabe una lectura, escritura sabe mucho vocabulario conjuga algunas palabras dice algunas oraciones si le preguntan algo en inglés uno lo contesta pero no platica fluidamente y en estas llamadas por ejemplo hay llamadas de 20 minutos, de media hora hasta de una hora y si nosotros no sabemos mucho hablar esa hora no vamos a hablar nada entonces nosotros tenemos que ya más o menos tener un nivel avanzado y obviamente lo que se quiere es practicar que tú le entiendas al profesor nativo y tú practicar a hablar con él entonces para obviamente para hacer esta llamada nosotros necesitamos tener minutos necesitamos tener minutos nosotros para poder hacer las llamadas lo que nosotros necesitamos hacer es pagar tener minutos agregar a nuestro crédito ya sea con tarjeta de crédito o con Paypal o con Paypal nosotros necesitamos agregar crédito a nuestra cuenta pero también nosotros podemos conseguir minutos gratis para que hacer nuestra primera llamada y por ejemplo en esta ocasión nuestro nuestros primeros 5 minutos gratis nuestros primeros 5 minutos gratis se van a dar si ustedes se registran con el enlace que está en la descripción del video ustedes van a obtener primeramente 5 minutos gratis y después de ustedes hacer la primera llamada obtendrán otros 60 minutos gratis o sea van a obtener 60 minutos o una hora gratis para hablar con cualquier profesor nativo de estos disponibles que le aparecen y obviamente como les digo primero van a hacer 5 minutos después de que ustedes hagan las llamadas 5 minutos les van a dar otra otra hora o sea 60 minutos de crédito para que hagan llamadas y ya después obviamente ahí si les toca a ustedes pagar ustedes aquí pueden ir eligiendo el tutor como lo quieren por ejemplo el acento del tutor ustedes no yo quiero aprender por ejemplo en Latinoamérica nos conviene mucho aprender el acento de América del Norte porque por lo general nos emigramos a Estados Unidos o tenemos más relación con estadounidenses y es el que más nos conviene por ejemplo a alguien que vive en España le conviene más el acento británico porque está más cerca de Reino Unido y a Reino Unido donde emigran entonces uno aquí lo puede seleccionar podemos filtrar por la disponibilidad también y pues después solo queda pues que ustedes se registren y pues con una vez que registren obtengan sus primeros 5 minutos gratis buscar el tutor y dar clic en llamar cuando se acaben esos 5 minutos buscan otro tutor y dan clic en llamar y hablan 60 minutos que se les van a dar totalmente gratis por registrarse con mi enlace que está en la descripción del video espero que este video les sirva si por favor ustedes son ya personas avanzadas en inglés y ya comprenden bastante ya pueden hacer una plática no tan fluida pero ya pueden hacer una plática con alguien y necesitan practicarlo más que todo con alguien nativo que su idioma oficial sea el inglés nativo entonces pues les recomiendo Cambly si el video les sirvió pues darle me gusta compartirlo con amigos con familiares en grupos de Facebook en grupos de Whatsapp si no se han suscrito al canal por favor suscribirse activar la campanita para recibir nuevas notificaciones y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el próximo video